Oh no, 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 yo no quiero ir a Katari Oh no, 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 yo no quiero ir a Katari Oh no, 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 esta masacre nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a Katari Oh no, 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 esta masacre nos da pena Libertos en Bolivia, dejen de combatir por la absurda misión El desarrollo no es material, es un estado de igualdad laboral Envían militares a combatir, eliminados sin compasión Sin siquiera saber cuál es la razón, busquemos pacificación Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena Millones de invertidos y máquinas de matar, no encuentran la paz ni la encontrarán Ríos de sangre recorren Qatarí, traen repercusiones hasta aquí Pueblos hermanos que luchan entre sí, matan el hombre de un dictador Olvidan y olvidan la divina unión, prefieren a la revolución Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará Yo sé que lo comprenderás cuando hablas tu mente Y de eso es la verdad, un niño es tan viento de verdad Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará Yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente Y dejes entrar la verdad Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a Qatar Oh no, 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 esta masacre nos da pena